Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Samsung Galaxy A10s. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General, esta, ahora pulsamos Fecha y hora a la segunda opción, y para cambiar la fecha y la hora, hay que desactivar esta opción, la primera, fecha y hora automáticas, pulsamos aquí, y ya podemos configurar fecha, y hora, pulsamos hecho, aquí podemos cambiar también zona horaria, pulsamos volver, los cambios ya están introducidos, y como puedes ver aquí, la fecha y la hora, ya están cambiadas. Muchísimas por ver el video, te invito en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias por ver el video.